...contacto desde exteriores, en este caso con nuestro compañero Natanael Cáceres, que ya lo vemos recorriendo, pero queremos saber en qué punto de esta ciudad se encuentra nuestro compañero Natanael. Nata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Oliver. El saludo a Raúl, también a todos los televidentes. Fíjense, estamos aquí en el centro de Asunción, sobre la calle Tacuarí, específicamente entre Herrera. Y, bueno, hay un importante evento aquí en la vía pública que nos va a comentar justamente ya la directora aquí del Centro Cultural, Juan de Salazar, la señora Lala Mesa. Bueno, Lala, antes que nada, muy buenas tardes. Qué lindo toda esta fiesta que se está viviendo acá en el centro de Asunción. Comentanos en qué consiste, de qué se trata todo esto. Me alegro que te guste. Hoy aprovechamos para celebrar el cierre del mes de España, después de celebrar nuestra fiesta nacional el pasado 12 de octubre. Y queríamos apostar por una serie de actividades que nos ayudaran a recuperar el espacio público, ¿no? Ayudar al centro de la ciudad de Asunción, al centro histórico un poco, a recuperar ese espacio que se ha perdido para los vecinos. Y para ello hemos hecho una serie de propuestas, desde talleres con los niños, un taller de fotografía con adolescentes, tenemos una feria de artesanía, feria de emprendedores, el centro cultural sacó su cafetería a la calle y lo transformó en una taberna española. Tenemos tapas, tenemos asfachos, tenemos bebidas españolas. También en paralelo hoy hay una propuesta de cine en cine de barrio con películas españolas. Y la noche va a culminar con un concierto en el exterior, que es el resultado de un taller de capacitación, de nuestro programa de capacitación que se llama Cerca. Y un concierto del trío de jazz español de Jonathan Pocavi, que será nuestro auditorio. Con lo cual, bueno, también quería contar que hemos aprovechado para instalar una ventanilla de escucha vecinal. Ya que, bueno, aunque el Juan de Salazar es un centro cultural bien establecido y muy conocido en la ciudad, sí que a veces nuestros propios vecinos no nos conocen. Y este ejercicio simplemente buscaba eso, acercarnos a nuestros vecinos, ¿no? Hacer ese ejercicio de proximidad. Con lo cual también tenemos aquí esa, le hemos llamado la ventanilla de escucha vecinal, en la que cada vecino puede venir y escribir qué es lo que él querría para este barrio. Así que, bueno, una jornada para convivir, conocernos y, sobre todo, para disfrutar juntos en esta calurosa tarde de Asunción. Bueno, se ve que es todo un éxito porque la gente está viniendo y más ahora que la gente va a ver esto porque estamos en vivo y en directo. Puede acercarse. Esto tiene un costo de entrada. Uno puede acceder de forma gratuita, conocer los diversos puestos y la puesta en escena también que proponen hoy. Eso es. Como siempre, todas las actividades del Centro Cultural son de carácter gratuito. Todo lo que hacemos, los conciertos, también tenemos la gratis feria que me olvidé mencionar antes. Todo lo que sobra durante el año, tanto de libros, publicaciones, de nuestras exposiciones, como no tenemos depósito, lo compartimos también con la gente que lo quiera recuperar y disfrutar en sus casas. Así que todo es gratuito. Les invitamos a pasar. Allá estoy viendo la mesa de gratis feria. O sea, si hay un libro que a mí me gusta, yo puedo llevarlo. Eso es. Simplemente si alguien de manera voluntaria quiere dejar una aportación, lo que estamos haciendo es una acción a favor de las comunidades indígenas. Se puede dejar o bien una aportación económica chiquita para recargar los bidones de agua porque están pasando por una sequía importante, o bien puede traer el alimento no perecederos. Pero es voluntario. Lo que queremos es que la gente se lo lleve y lo disfrute. Totalmente. Esto, bueno, si bien ahora son como las 5 de la tarde, quizás, bueno, 6 y media ya van a ser. ¿Hasta qué hora la gente puede tener tiempo para venir hoy? ¿A qué hora va a ser el cierre de esta actividad? Pues aunque habíamos pensado que fuese de 10 de la mañana, empezando con esas actividades con los más chicos, a 10 de la noche, creo que el día y el clima hoy invita a pensar que se va a alargar para que, bueno, venga un poco el fresco. Con lo cual, entre las 10, 12 de la noche, podremos empezar a cerrar. El concierto empieza a las 8 y media y luego continuará la feria en el exterior. Bueno, una jornada ideal para venir a compartir con la familia, con mamá, papá, con los niños, inclusive. Eso es una serie de actividades enfocadas a todo tipo de público, porque realmente, bueno, pues eso, era un día para compartir. Excelente. Muchísimas gracias y felicidades por esta iniciativa. Gracias a ustedes y bienvenidos siempre al Centro Cultural de España. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí está la directora ya del Centro Cultural, Juan de Salazar. Y ustedes ya estaban viendo ya aquí con las imágenes de nuestro compañero José Ferreira, las diversas propuestas que hay para poder recorrer y aprovechar justamente los expositores, los emprendedores que están aquí. Por ejemplo, vemos lo que son lectura tarot, tatuaje flash, venta de ropa. También hay propuestas gastronómicas para que la gente pueda comer alguito. Podemos, vamos a hablar aquí con la señorita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Guadalupe, yo estoy acá en mi stand, más para hacer tatu flash. Son estos diseños, son diseños pequeñitos para que sean rápidos justamente y que haya más, algo que sea rápido. Tatu flash, bien para esa modalidad justamente. Son diseños... ¿Esto son tatuajes ya permanentes? Permanentes, por eso dice, te animas. Entonces ya sería para personas que claramente tengan el coraje de hacer. También tengo lecturas de tarot para personas que quieran preguntar por su chuli. Si quieren saber cómo va la cuestión... ¿Qué te tira? Sí, si hay que preguntar por su chuli o alguna otra cosita, pueden venir acá en mi stand. Vamos a estar conversando de precio. O sea, que se me tatuaron. Me disfruten la feria, hay muchas cosas. Entonces la invitación, compañeros, si quieren venir, como decía aquí la señorita, para lo que es tatuaje flash, estamos viendo que lo pueden hacer ahí. Inclusive está el catálogo de los diferentes diseños que uno puede hacer. Y también, como dije, propuestas gastronómicas, hay una puesta en escena también. Ahora mismo está tocando una DJ, posteriormente va a haber concierto de jazz, como referían. Así que una linda actividad para poder compartir en esta calurosa tarde. No va a llover, así que pueden venir los que están cerca. Reitero, Fulgencio R. Moreno. Entre Fulgencio R. Moreno y Herrera estamos sobre la Caleta Cuarí, que está habilitado para el paso peatonal justamente. En un instante vamos a retomar con Nathanael Cáceres. ¿Alguna vez te leyeron las cartas, Raúl? ¿Alguna vez te leyeron las cartas? En los Juegos de San Juan. Juegos de San Juan. De colegio. Sí, de colegio. Ahí lo que siempre me solían leer, las cartas. Pero sería interesante. Ahora, lo que es el tarot y demás, así como estamos viendo, de ese tipo ya no. No, todavía. Me gustaría saber, pero lastimosamente... Vamos a ver si retomamos el contacto con Nathanael, a ver si podemos saber un poquito. Un poquito, porque decía yo hace rato cuando estaba mencionando lo del pronóstico del tiempo, es la cuarta semana de octubre de este mes, que tiene cinco semanas. Sí. Y a mí me interesa la parte económica, bueno, no sabemos si llegamos. Ah, ese es difícil. Ese es, ese es otra cosa. Se extiende mucho octubre, hay muchas actividades, se vienen las fiestas Halloween también. Se vienen varias actividades en este mes de octubre y hay que ver cómo se hace para aguantar este mes tan largo. Bueno, me dicen que está otra vez nuevamente Nathanael, porque justamente que va ahí picando la consulta con relación a esa prueba de esa lectura de cartas. Nathanael, ¿estamos? Sí, ahora retomamos el contacto. ¿Me podés reiterar la pregunta? Sí, queríamos saber si te podía tirar ahí un ratito el tarot, a ver cuánto es la consulta. ¿Qué te puede decir sobre tu destino, Nathanael? Por ahí te viene algún aumento, algún trabajo importante. ¿Sobre el destino de alguno de ustedes? No, 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 no creo que funcione eso a distancia, Nathanael. Es para personales. No, no quiero que salga nada comprometedor por ahí. Sobre tu... Jacky, ¿quieres saber cómo te va a ir el amor, Jacky? Así no. Acá estamos en vivo y en directo. Sí va a tener mucho trabajo. Mi camarógrafo quiere saber cómo le va a ir en el amor. ¿Será que le podemos hacer una lectura así breve o plan? Yo creo que eso es privadito. Imagínate si sale que... ¡Ah, no! Descubierto. Dinero puede ser entonces... Ahí está, ahí está. Se asustaron todos acá. Solo que cerró Jacky. ¿Y sobre el dinero? ¿Qué podemos...? Quiere hacer una trivia, él. No, ya que estamos en vivo, ¿qué le podemos...? Como te dije, es algo que se hace más en privado, sí. Yo después puedo hacer con él y después le cuento la experiencia, si es que acierto, porque sí acierto, porque las mujeres no nos equivocamos. No, no se equivocan. Claro, tenemos mucha intuición, pienso yo que tenemos... Después se va a anotar Raúl y mi compañero Oliver para venir. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, ahí está. En privado, en privado. Así que nos acaba de salvar aquí la señorita. Bueno, ya que no se puede lo de la lectura del tarot, puede ser el tatuaje permanente, Nata. Eso sí. Eso puede ser. No, yo todavía no tengo ninguno. Tengo que pensar más y que me voy a hacer algo así. Pero dos por cien mil, ¿está? Dos por cien mil, sí. Buena oportunidad para aquellas personas que están ya queriendo experimentar, porque no son grandes los tatuajes. Es justamente para aquellas personas que quieren iniciar, Nata. Totalmente. Y aparte, es rápido, como decía aquí la señorita. Sí. Están allí todos los diseños. Puedes elegir uno ahí del catálogo y ya te hace el tatuaje de manera flash, como decían. ¿Cuál te harías ahí, Oliver, ya que estamos viendo esas imágenes? A ver, el catálogo. ¿Qué puede ser? Ahí está el conejo. Ahí vemos... La nave espacial, pues. La nave espacial. La luna. Ahí está la nave espacial. Ahora, Oliver. Sí. Ahora, la zona ya te debo. Eso ya después tendría que pensarlo. Acá está el búho, el búho. Para los abogados. Puede ser. Que representa el conocimiento. El U. La falta de sueño. Ahí está, entonces. Gracias, Nata. Muy amable por todos estos detalles. Gracias. Gracias.